Música Hola amigos de YouTube, aquí es su amigo Crazy Video Gamer Bienvenidos a un nuevo Últimas Ediciones, como siempre En estos videos les muestro las compras que he hecho a lo largo de este mes Cabe resaltar que esta vez no solamente van a ser videojuegos, se van a filtrar algunas cosillas De hecho las primeras cosas que voy a mostrar no son de videojuegos Y espero que ustedes me ayuden en el área de los comentarios Porque yo no soy experto en lo que les voy a mostrar Bueno, vamos a comenzar para que no se alargue tanto el video Los dos ítems que les digo que encontré que no tienen nada que ver con videojuegos Son dos cómics, pero pues yo no sé dónde buscarlos, no sé nada sobre ellos Me costaron a 10 pesos cada uno Entonces como quien dice me costaron como un dólar con 20 centavos los dos El primero es este, es el Justice League Suicide Squad, el escuadrón suicida contra la liga de la justicia Me doy cuenta que este cómic es algo antiguo Porque se nota que este juego es del NES Me imagino que es como de los 80 o 90 este cómic Sinceramente no tengo idea, pero aquí se los dejo para aquellos que sepan de esto Pues me puedan ilustrar un poquito en el área de los comentarios Yo no sé nada de cómics, absolutamente nada El segundo cómic es este, este es un poquito más reciente Este es Las cosas no dichas, sinceramente no sé mucho el inglés De Spider-Man Aquí se darán cuenta, de hecho este hasta viene como con un número de serie Como que pertenecía, no lo sé, sinceramente no tengo idea Este viene como con un papel blanco Es un poquito más duro me imagino para que no se doble el cómic Pero pues aquí les dejo el nombre El único videojuego de Gamecube que encontré Y lo encontré incompleto, lastimosamente Metal Gear Solid de Twin Snakes Como saben este es un tipo de remake Al primer Metal Gear aparecido en Playstation 1 Aquí se darán cuenta las miniaturas que son increíbles Bueno vamos a abrirlo un poquito Y pues está incompleto Como lo había dicho Solamente trae el manual y el disco 2 Así tal cual pagué 50 pesos Que son como 2 dólares y medio lo que pagué por él Así incompleto Pero bueno Aunque está en muy buen estado la caja Y pues algún día me saldrá el disco 1 De hecho yo ya lo tengo Ahí se alcanza a notar ahí atrás Dejen foco para que ven que ya lo tengo Por ahí debe estar el Metal Gear Solid de Twin Snakes De hecho lo tengo como 2 veces más Pero pues otro más a la colección No hace daño Disculpen por la música No está en mi casa Es el vecino Y ya empecé a grabar el video Y espero que no la arruine Es como música de los 80's o 90's Espero que el copyright no me esté chingando Porque esa no es mi culpa Aquí les muestro este item Que ha dado mucho Pero mucho de que hablar últimamente Por el video que he hecho Me han llegado inbox De que lo preste Que porque lo quieren abrir Para ver cómo funciona Quieren tenerlo Se nota que este artículo Es extremadamente raro Muchas personas me han dicho Que si es mío Claro que si es mío Porque aquí lo tengo Me han dicho también Que como lo obtuve Lo obtuve mediante un cambio De hecho la persona Que me lo pasó Me lo pasó como una curiosidad Ni siquiera lo incluyó Como mucho valor En el trato que hicimos Fue un cambio de juegos Por juegos Así es que no me costó Absolutamente nada de dinero Pero aquí se los afirmo Es completamente mío Y aquí está Para que vean Que si es legítimo De hecho creo que todavía Tiene carga De aquella vez Que hice el video A ver déjenlo Lo enciendo Si Ahí está apagado Y ahí encendido Aún conserva carga De la luz solar Que le apliqué Cuando hice el video Increíble Y aquí está Solar Gear Aquellos que sepan más Sobre él En los comentarios También díganme Porque yo solamente Como en el video lo dije Pude encontrar Una pequeña descripción Pero nunca he visto Que esté a la venta Ni que se haya vendido antes Me imagino que este Es ultra raro Ok Este siguiente lote Fue Fue comprado Poco a poco La persona que me los vendió Es mi amigo Jorge El cual le mando un saludo Él me contó Que tenía un Nintendo 64 Como con 30 juegos Y poco a poco Me los fue vendiendo Algunos me los daban En 100 pesos Otros en 50 pesos Pero hasta ahorita Son 10 juegos Los que me ha traído Más o menos El valor del lote Es como de 500 pesos Lo que yo he pagado Por todos los 10 juegos Que les voy a mostrar A continuación Algunos me los daban En 50 Otros en 80 Otros en 100 pesos Incluso algunos En 20 pesos Bueno Se los voy a mostrar Para comenzar Pues en el lote Venía el de Doctor Mario Un buen juego Algo criticado Porque sinceramente No explota para nada Las gráficas de la consola Pero es un muy buen juego Este que está súper cuidado El cual es el de Rayman 2 El gran escape Este juego yo lo jugué En el Dreamcast Y yo lo recomiendo Más en el Dreamcast Pero también la versión De Nintendo 64 Es muy buena Otro más que ven en el lote Es este El de Banjo Kazooie Está un poquito descuidado Pero aún tiene La etiqueta completa Aquí tienen la parte de atrás Hasta ahorita ninguno Ha sido maldecido Por Héctor O por Diego Y eso es de agradecerse Aquí tenemos El de Banjo Kazooie Este como que lo rayó Un poquito Diego Como el que le puso Granitos Le puso como granitos Se pasó de lanza Pero al menos No está tan rayado Se puede solucionar De manera sencilla Pero les aseguro Que esto no venía En la etiqueta original Son como granitos Del maldito Sharpie Ese plumón Que es irreversible Al menos en las etiquetas Yo no sé cómo quitarlo Porque siempre Las descolora Al menos las del Nintendo 64 Otro más que venía en el lote Es el de Quake 2 Este tiene esta horrible Calcomanía De Black Buster Y de Arcadia Que por eso Arcadia Cómo le pone los stickers A los juegos Por eso me han preguntado ¿Por qué odias tanto a Arcadia? Pues por lo mismo Porque pone los stickers Aquí Y aquí Y ya cuando los quieres quitar Pues pasa esto Se desgarra el juego Y queda así todo feo Pero en esta ocasión Creo que Arcadia no es la culpable La culpable creo que fue Block Buster Porque estos tickets Son de Block Buster Pero lo bueno Que la etiqueta frontal Está en muy muy buen estado Como no podía ser menos Otro Conquer más Como si no tuviera ya Los suficientes Este está Estado 7 de 10 Está un poquito de colorada Pero está completa Aquí tenemos la parte de atrás Pero pues Un Conquer Es un Conquer Y siempre será un Conquer Uno de los juegos Más cotizados Del Nintendo 64 Aquí tenemos un clásico De clásicos El Mario Kart 64 Este está como 5 de 10 Porque está muy decolorada Se nota que fue abierto Porque tiene Tornillos de cruz Y los originales De Nintendo 64 Ya saben que es Con el Gamebit Pero ya lo abrí Y me revisé la tarjeta Y es completamente original No sé por qué hicieron esto Aquí les muestro El de Donkey Kong 64 Este pues yo lo catalogaría Un 7 de 10 también Este cartucho está muy bonito Se escucha como que Tiene Algo suelto Pedazo de plástico tal vez Pero todos estos juegos Yo ya los probé Y todos funcionan Perfectamente El de Super Mario 64 Con esta M De Marcos Así me llamo yo Marcos Pero yo les juro amigos Que yo jamás me atrevería A rayar un cartucho Pero tiene la M Pero no puede ser de Marcos También puede ser de Miriam Puede ser también de Mamón Puede ser de Mamila No de Marcos ¿Verdad? Porque yo estoy En contra de esto Pero al tener la M Ahí es un mal augurio Ojalá que Héctor No empiece a rayar los cartuchos Con la M Para vengarse de mí O Héctor No sé Cualquiera de los dos Pero de ahí en fuera Pues está en pésimas condiciones Pero esa M Esa M De Mamón Por último El que está En peor estado De todos los que me ha traído Me dijo que este Fue el que estaba tirado en el suelo Es el de Diddy Kong Racing Pero todavía faltan mucho más Me los va trayendo Conforme los va encontrando Dice que tenía como 30 Que tenía 4 Conkers Imagínate Ya van dos que me vende Faltan otros dos Es el de Diddy Kong Racing Está todo feo Se nota que sí Fue maldecido Por Héctor Por Diego Por Cian 17 O no sé si esto sea de la Biblia No creo que sea bíblico Es satánico Pero dice Cian 17 Tinta Como que la aventaron así O sea Es una desgracia Tiene tape transparente Observen lo peor Que le pueden hacer un cartucho También es ponerle Jodido tape Porque arruina la portada Y la contraportada Por más que intenté decirle Jorge Que le hiciste a los juegos Porque eran tuyos Me dice No es que mi hermano Que los comprábamos en el ruedas Que en su época Que con tatá Y que pa allá Y que pa acá No el vato no me quiso decir Estoy seguro que ese hijo de su No puedo Porque YouTube me prohíbe Me prohíbe decir tantas groserías Ya pero no puedo descargar Mi ira mortal contra él Pero no me quiso decir Exactamente Quien fue el culpable De esta desgracia Solamente puedo culpar Sean 17 o 77 No sé que quiere decir ahí Bueno es todo Aquí está el lote Hasta estos momentos De los juegos que me ha traído El Jorge Ya para finalizar La joya de la corona Recuerden esta genial consola Que ya les había mostrado La New 3DS Black Edition Les había comentado Que esa persona Tenía otra Y pues me la vino trayendo La cual también se la cambié Por juegos de Nintendo Y de Super Nintendo Estamos hablando De la New 3DS 20 aniversario De Pokémon Está completita Y está muy bien cuidada Bueno Más o menos Porque esta consola Es reciente Pero la caja Al menos no está tan golpeada Ni aplastada Aquí podemos ver Lógicamente Que la portada Pues viene Blastoise y Charizard Me encanta Como se mira Con Charizard La consola Pero también Con las carátulas azules Se mira muy muy bien Viene su manual Que no es tan importante Nadien lo lee Pero aquí está El manual Aquí está la consola Que ahorita les voy a mostrar Al final Vamos a terminar De mostrar lo que hay Dentro de la caja Adentro hay Lo que pasa es que Tengo que tapar Los códigos Ahí está Los códigos Para Para descargar Los Pokémon Camones rojos y azules No están usados Disculpen por taparlos Pero pues no se los puedo regalar Trae los Los Arcards Las carátulas Del Del Blastoise Aquí están Son las dos Y ya por último Pues vamos a mostrarles Lo más importante Que es la consola Trae lógicamente Este protector Donde estaba Donde estaba Protegida Y pues aquí está La New 310 Pokémon 20 aniversario Si se darán cuenta Está en estado 9.5 de 10 No tiene Ningún rayón Aquí tiene Pues La entrada Los cartuchos El lápiz Si lo tengo Se me va a haber caído Ahorita que abrí la caja Pero que si lo tenía La voy a encender Para que vean que funciona Ya está a punto De descargarse Porque ya tiene El LED de notificación rojo Sinceramente Pero pues Aquí está En funcionamiento Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este Últimas ediciones Recuerden que estos Videos son mensuales Para aquellos Nuevos suscriptores Que se han unido Cada mes yo hago Este tipo de videos No los puedo hacer Diario Ni cada semana Porque requiere tiempo Poder juntar Un poquito de mercancía Para que cada mes Pues tenga algo Que mostrarles Bueno Ya aclarado eso Recuerden Suscribirse al canal Comentar el video Compártanlo Para que la comunidad Crezca Y lo más importante Amigos Digan no Al game over Para que la comunidad Que se han unido